En las elecciones parlamentarias del pasado domingo 13 de marzo participaron 6.144 electores de 24.771 personas habilitadas, para un 24.8%, lo que muestra el fuerte abstencionismo que marcó la jornada. Las irregularidades en el preconteo fueron el común denominador nacional, en las que Urrao no fue la excepción. Estamos un poquito colgados frente a los escrutinios porque se han encontrado en algunas mesas, los escrutadores han visto la obligación de volver a escrutar toda la mesa completamente, porque han encontrado algunas irregularidades, situación que preocupa mucho a la personería municipal y que se van a tomar acciones también, desafortunadamente, en contra de los jurados de las mesas de votación, porque se han encontrado que no corresponden específicamente dos mesas, que no corresponden la información que vaciaron los formularios con lo que se encuentra en la votación. Algunos partidos con votos de más que no aparecen en la votación, entonces vamos a tomar las medidas también. Quiero también informar que eso no es un general, solamente ese fenómeno lo encontramos específicamente y nos preocupa más en dos mesas, una en Jaipera y otra en el Coliseo, y que ya los jurados de votación tendrán que responder frente a por qué ocurren estas situaciones. El potencial electoral son aproximadamente 25 mil y votaron entre 5 mil y punta y algo, entonces se nota una extensión muy fuerte en el municipio. De todas maneras, pues sigamos la invitación, recordemos a la comunidad que se vienen también otras fechas importantes para el municipio, que son las elecciones atípicas para mandatario local y luego las de presidente, ¿cierto? Entonces invitar también a la comunidad que sigan o que asista masivamente a sus puestos de votación donde tienen inscritas las cédulas. Reiteramos la invitación a los testigos electorales y las veedurías ciudadanas a participar y evitar estos incidentes, pues en el municipio faltan por celebrar las elecciones a la alcaldía y las presidenciales.